Esta noche en Mentiras Verdades Y esa risa que escondía No sé qué secretos Y era para mí Cuando altivo se marchó Entre gritos de algo así Me nubló un presentimiento Al verlo para ti Dicen que es Manuel su nombre Y que se lo llevan camino a Tiltí Que el gobernador no quiere ver Por la cañada su porte gentil Dicen que en la guerra fue El mejor y en la ciudad Le llaman el guerrillero De la libertad Solo sé que ausente va Que lo llevan los soldados Que ha amarrado a la montura La tropa lo aleja de su general Solo sé que el viento va Jugueteando en sus cabellos Y que el sol brilla en sus ojos Cuando le conducen camino a Tiltí Número de su general Que la luz se encuentro Músicamente que el sol brilla en sus cabellos Dicen que era como un roble Cuando galopaba sobre su corcel Y que al paso del jinete Todos le decían por nombre Manuel Yo no sé si volveré a verle libre y gentil Solo sé que sonreí a Tiltil Solo sé que sonreía camino a Tiltil ¡Qué momento! ¡Qué lindo momento! ¡Gracias!